Música Que sin saber dónde era Pecado Pecado no es un beso Ardiente no entrega ¿Por qué ha de ser un pecado? Si cuando existamos No hay nada equivocado ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser un pecado? Si cuando existe amor No hay nada equivocado Más que importa Que digan cuanto quieran Si nadie puede un pecho a sudar Un poco a asegurar Que jamás ha pecado Y aquel Que pueda demostrarlo Que va a querer Hermano ¡Bravo! 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 Pecado Pecados 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 Ardiente no entrega ¿Por qué al hacer pecado, si cuando existe amor, no hay nada equivocado? ¿Por qué al hacer pecado, si cuando existe amor, no hay nada equivocado? ¿Por qué al hacer pecado, si cuando existe amor, no hay nada equivocado?